Y a remanquele macizo Y otra vez Ferra Sánchez Y su ritmo dominante Y esto va Para todas aquellas mujeres trabajadoras Flores hermosas de nuestra Mixteca ¡Fuera más! ¡Fuera más! Y un cordial saludo Para toda mi gente bonita De Santo Domingo del Progreso Y en especial para la familia Ramos ¡Ánimo mi compa Jaime! ¡Hasta allá en los Estados Unidos! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale, 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 báilale! Y no cabe duda, que la música de mi tierra, es única Así es, o que no mi compa Gabriel ¡Woo! 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 ¡Woo!